La tarde de ayer diversas ciudades del estado de Baja California, el sur de Estados Unidos y la parte oriental de Asia fueron testigos de un fenómeno natural poco común, el eclipse anular solar, que cubrió en un 80% el disco solar y trajo consigo un espectáculo que presenciaron miles de personas a lo largo del mundo. Este comenzó alrededor de las 5.30 y fue casi una hora después cuando llegó a su punto máximo, concluyendo 60 minutos después cuando el sol se ocultó en el horizonte. Sin embargo, algunos rosaritenses más utilizaron videocámaras, cámaras fotográficas y lentes de sol para poder apreciar evento tan poco común en el planeta Tierra. Sí, estuvo bien padre, la neta. De hecho, estaba yo viéndolo y a mi novia para que lo viera también, porque estaba bien bonito. ¿En qué parte de Rosarito lo viste? ¿En tu casa en este caso? Sí, en mi casa, yo estaba en Puerto Nuevo. Una de las personas nos comentaba que les preocupaba lo que es el sol, lo que tenía que usar lentes. ¿Tú utilizaste lentes o así? No, así, sin lentes, sin nada, pero me quedé ciego un rato. No, pero sí se vio bien, la verdad. Y me tocó verlos, yo estaba en Plaza Pabellón. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viste? No se veía muy bien porque había muchas nubes, muchas, ¿cómo se dice? Nubes blancas, no, oscuras. Entonces, estaba el sol y pasaban las nubes, pero sí se llegó a ver el eclipse y sí me llegó a molestar los ojos también. ¿Cómo viste a las personas ahí en la Plaza Pabellón? ¿Se veía mucha gente, pues, volteando al cielo? Sí, mucha gente grabando con sus cámaras, otros, ¿cómo se le llama eso? Un oculario. Ándale esos, y toda la gente viendo el espectáculo, que se ve muy bien. ¿En tu caso qué te pareció? Sabemos que es una experiencia que no se vive todos los días ni todos los años. No, pues, a mí nunca me había tocado, fue la primera vez, siempre había escuchado, ¿no? Que iba un eclipse que pasó tantos años atrás y así, pero este fue el primero que me tocó a mí. Muy bonito, algo muy emocionante, porque, pues, pocas veces vemos algún fenómeno de esa naturaleza. De hecho, estaba leyendo ahorita aquí en la computadora, creo que tiene más de 100 años que no se ha presentado algo igual, más no se tendría que confirmarlo, ¿verdad? Pero, este, fue algo muy, muy bonito, muy, muy, muy emocionante. Sí es, claro, pues, directamente no podrías verlo, era muy, muy, mucho, mucho brillo, muy brillante el sol. Pero sí, con lente oscuro, no directamente, indirectamente la mirada ahí, pero sí estuvo muy, muy suave. En Primotapia, en Primotapia. ¿Se apreciaba mejor ahí la playa? Pues sí, porque, de hecho, lo que es Rosarito a Calafia, siempre hay neblina. Dando la curva de Calafia, cambia un poquito el clima, está más despejado, o sea, no había tanta neblina y pues se pudo apreciar mejor. No había muchas personas como que, no sé si pensaron que no iba a ocurrir o no tenían la información, pero no, así gente que yo miraba afuera de sus casas, observándolo, ¿no? Aunque especialistas recomendaron usar máscaras de soldador, las cuales tienen una protección solar nivel 14, para poder disfrutar el evento, diversos ciudadanos acudieron a puntos con telescopios, binoculares y lentes de sol a presenciar este fenómeno. Donde, aunque la neblina cubrió el espectáculo por algunos minutos, esto no impidió que ciudadanos pudieran apreciar en diversos lugares como Puerto Nuevo, Primotapia, Plaza Pabellón Rosarito y sus mismos hogares de este fenómeno. Para Canal 54, CNR Noticias.